Primero llegó SEGA, con sus arcades y sus maravillosos juegos que hoy consideramos clásicos de culto. Golden Axe, Alien Syndrome, Outrun, Afterburner, Space Harrier, entre otros muchos grandes juegos más. Grandes juegos que sin duda hoy podemos disfrutar en nuestras arcades domésticas, ya sean en versión arcade o de videoconsola. Mega Drive, Master System, Satur, tenemos versiones de todos los tipos. ¡Qué grandes horas, eh! Nos habremos tirado mucho con estos pedazos de juegos. Luego llegó Sony, arrasando con sus Playstation. Luego, el compañero Raburu, como siempre, nos puso tras la pista. Y retro para todos, que te vas a querer suscribir a su canal cuando veas este pedazo de pack. Le puso la guinda al pastel, terminando de redondear el pack y tematizándolo todo para nuestros batoceras. Así, llega tu arcade batocera... SEGA AIS 2500 SEGA AIS 500 SEGA AIS 500 SEGA AIS 500 Aquí estamos de nuevo, chavales. Venga, no os voy a aburrir con datos sobre SEGA y su caída. De todos es ya conocida la historia. Pero para el que no conozca SEGA AIS 2500, como era mi caso, SEGA AIS 2500 fueron una serie de lanzamientos a bajo coste para la plataforma de Sony Playstation 2. Concretamente, 2500 Gs, de ahí el nombre. Principalmente, remakes de clásicos arcades con gráficos en 3D más actuales. Nueva jugabilidad. Y reconstrucciones en 2D, como Phantasy Star. En esta colección, vamos a encontrar grandes clásicos remasterizados. Enfatizo lo de remasterizados, porque bueno, son una apuesta al día más actual de los juegos. Pero bueno, a algunos les seguirán gustando más los clásicos. Pero es una buena versión, una buena alternativa a tener en cuenta. Si queremos probar algo un poco más nuevo, más fresco, más moderno. ¿Y qué podemos encontrar en este pack? Pues bueno, podemos encontrar juegos como Monaco GP, Bonanza Bros, Virtual Raging, Fantasy Zone, Columns, Space Harrier, Golden Axe, Outroom, Daikatana, o más conocido aquí como Die Hard, o Juego Light Crystal, Panzer Dragoon, y bueno, un montón de juegos más. Así es que bueno, sin más, pues pasamos a Albatocera y ya muestro un poco todo de lo que se compone este pack. Y bueno, pues esto es un pack para tontos. No voy a engañar, ya no os voy a enseñar otra vez. Pues os descargáis esto, lo descomprimís, vamos a obviar ese paso porque creo que ya lo sabemos todos. Y eso, esto es un pack que va a ser copiar y pegar. Vaya, más fácil no puede ser. Una vez que lo tengáis descargado, solo tendréis que copiar el contenido descomprimido en vuestra raíz de batocera. Y este será el resultado. Más de 30 juegos de SEGA 8 2500 para el emulador PlayStation 2. Todo scrapeado, con todas sus medias, y un bonito tema acorde a nuestro tema favorito Hypermax. Todo esto cortesía de Retro para Todos. Vuelvo a recalcarlo porque el tío, además de juntar el pack de rooms, ya en full, todo comprimido, para que ocupe el menor espacio posible. Pues bueno, pues además de todo eso, pues se ha currado un tema. Y el sistema independiente, o sea, para que se muestre independiente, para que podáis verlo como un sistema independiente al margen de los juegos de PlayStation 2, que yo creo que queda mucho más bonito así. Sí, y bueno, pues podremos jugar con el emulador de PCSX2 o con el core de Live Retro, el que más os guste. Y nada, pues eso, aquí estáis viendo ya el tema. El tema de Retro para Todos. Y os muestro un poquillo, pues eso, los juegos de los que se compone el pack y poco más. Pues eso, tenemos aquí Virtual Racing, el Outrun, el Afterburner 2, Bueno, pues el puño de la estrella del norte, Puyo Puyo, Outrun, Alien Syndrome, que está guapísimo, Ese, no sé cómo se llama, Virtual Fighter 2, el Phantasy Star, Dragon Force, Fighting Vipers, Space Harrier 2, SDG Quartet, Advan, no sé qué, tiene pinta de juegazo, el juego de los tanques, el Last Bronx, mira, es un juego típico de model, de Sega Model, Castar Heroes, el Dynamite DK, había dicho yo antes de la Katana, de Katana no, Dynamite DK, perdón, que es el, el Diehard de, de Sega Saturn, Panzer Dragoon, Tetris Collection, Adventure Island, el Adventure Island, no sé cómo se llama aquí, Galaxy Force, Virtual On, Phantasy Star, el Phantasy Zone, otro Phantasy Star, y, bueno, pues eso, pues ya está, creo que ya hemos terminado, ah, no, vale, Monaco GP, Space Harrier, ah, vale, que está Space Harrier, y está Space Harrier 2, no sé ni lo que hay, y Space Harrier 2, sí, pues eso, es la colección que tenemos aquí, como veis, os puedo mostrar un poco las opciones que tengo yo marcadas, vale, yo lo suelo jugar con PCSX2, y poco más, la apigráfica Vulcan, y luego, pues si queremos meterle más, más resolución, filtrado en isotrópico, lo de siempre, lo de siempre, mira, pongo un jueguillo para que lo veáis, Panzer Dragoon, veis, todos con un medias, el vídeo, la carátula, todo, veis, como veis, se está abriendo con el emulador de Playstation 2, son jueguillos muy, no sé lo que pone ahí, le voy a dar al otro lado, veis, son jueguillos pues muy resultones, muy pintones, para tener en nuestra, son juegos arcade, no dejan de ser juegazos arcade, y es una versión yo creo, muy chula, muy a tener en cuenta, para poner en nuestra máquina recreativa, en nuestra máquina arcade, como una alternativa a los clásicos, a los clásicos originales, Panzer Dragoon, a ver, en un juego de Sega Saturn, tampoco, tampoco era muy, muy antiguo, y nada, pues eso, ahí estamos viendo ya, no sé ni cómo van los controles, y disparando, pues un poquito mejor, ¿no?, que la versión de Sega Saturn, con sus polígonos, tan exagerados, luego tenemos así mítico, el Outer Room, por ejemplo, que este si se nota, que se le ha dado, un lavado de cara interesante, esto es lo que digo, que habrá gente que le, que le molará más el clásico, habrá gente que le molará más, la versión moderna, pero bueno, eso es otra, otra versión, otra alternativa, muy chula, vamos a poner modo arcade, no llega a la altura, del último Outer Room, que salió para, para, PSP, PC, y Windows, pero es eso, se queda ahí, a medio camino, entre el, entre el clásico del arcade, con unos poquito, de grafiquitos nuevos, la música arreglada, también, yo que sé, está muy chulo, a ver, lo estamos viendo ahora mismo, en la Play 2, con su resolución nativa, vale, o sea, el juego, yo estoy en un ordenador portátil, el juego, si le metemos, renderizado, si le subimos la resolución, de renderizado, gráficamente, mejora un montón, ahora mismo está la resolución nativa, de Play 2, por eso se ve así, un poquito, un poquito borroso, pero el juego, mejora bastante, si le subimos, el renderizado, y nada, pues eso, era un poquillo, que vieseis, que está este, pedazo de pack, que se ha currado, que se ha currado, retro para todos, con ayuda de Rauru, como siempre, que es nuestro, benefactor en la sombra, con este pedazo de tema, que como veis, está, está chulísimo, y nada, este, si queréis, si os interesa este pack, si queréis descargarlo, pues pasaros por el canal, de Retro para Todos, si o si, y desde ahí, podéis acceder a su, a su canal de Telegram, donde tiene todo, todo este pack, compartido, y muchas cosillas más, y nada, desde aquí, daros las gracias, a todos, a, ya no solo a los que, veis los vídeos, sino también a, a mis compañeros, a Rauru, a Retro para Todos, que están ahí, haciéndose este pedazo, de trabajo, y nada, si te ha gustado, pues compártelo, y pásate por los canales, a, a saludar, si, si has visto el vídeo, saluda, saluda, y te pasas por, el canal de Retro para Todos, y además de descargarte el pack, saluda también, bueno chicos, que ha sido un vídeo corto, solo quería enseñaros, las cosillas que se están cocinando, últimamente por ahí, y, y espero que os haya gustado, un saludo chicos, hasta la próxima.